Hola que tal amigos, desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por el mundo del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. El mundo de la música está de luto por la muerte de la cantante México-estadounidense Jenny Rivera en un accidente aéreo este domingo 9 de diciembre. Las autoridades mexicanas confirmaron que el avión privado en el que viajaba la diva de la banda, como era conocida de 43 años junto a otras 6 personas, fue hallado totalmente destruido cuando regresaba de Monterrey donde Rivera ofreció el que sería su último concierto y se dirigía a Toluca. Hasta estos momentos ni su cuerpo ni el de los integrantes de su banda han sido encontrados. Por otra parte, colegas de la música expresaron conmoción y desconsuelo por la trágica muerte y la recordaron con mensajes de cariño en las redes sociales como el caso de Paulina Rubio, Miguel Bosé, Thalía, Luis Fonsi, Lucero, Ricky Martin, entre otros. Pasa sus restos y nuestras condolencias a sus familiares. Y pasamos a otras noticias. En la pieza teatral, la Navidad de Lucy continúa con todo éxito aquí en Caracas. Hasta el 23 de diciembre, la obra basada en el famoso cuento de El Grinch se estará presentando en el Teatro Premium de Los Naranjos con un gran elenco estelar. La Navidad de Lucy cuenta la historia de un pequeño pueblo en el que todos adoraban las festividades navideñas y eran felices allí, excepto una pequeña niña llamada Lucy, quien era la única que sentía que los habitantes habían olvidado el verdadero sentido de la Navidad. Toda la familia se va a divertir porque tenemos música, coreografía, el texto es increíble. Teatro Premium de Los Naranjos. Gracias, estrenos y estrellas. Y Zay, el intérprete del Gamma Style, participó en el concierto anual Navidad en Washington. La superestrella surcoreana realizó el performance de su famoso baile del caballo en presencia del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su familia a beneficio del Centro Médico Nacional Infantil. También participó la joven cantante Demi Lovato, entre muchos artistas más. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.